Rodrigo, un brujo dice una cosa, después voy a otro video de YouTube y otro brujo dice una cosa distinta y veo su canal y usted dice algo distinto y leo los comentarios y los comentarios dicen que en un amarre volvió mi amor volvió mi amor en tres días y somos felices y gracias maestro tal entonces busco a ese maestro y me dice una cosa, me doy cuenta que al ver un video suyo que eso es magia negra y después consulto a este y después consulto a otro, no sé qué hacer porque un brujo dice una cosa, otro otra, otro otra, que el amarre, que el endulzamiento, ¿qué hago? nada, no haga ningún trabajo, no haga nada, no haga nada, ¿por qué digo esto? porque cuando uno está muy confuso, generalmente toma decisiones equivocadas y hasta haciendo o siguiendo caminos que pueden ser positivos, que pueden ser transformadores probablemente no lo empiece con la convicción y con la fe que tiene que empezarlo y por lo tanto al poco tiempo se cae ¿cuánta gente empieza a hacer una limpieza emocional, mental, energética y al poco empezar se cae? ¿por qué? porque no empezó con convicción se cae me refiero a que se desespera, las cosas no le funcionan entonces enseguida baja los brazos y no quiere luchar por sanar no quiere luchar en el sentido de fluir, utilizar determinadas herramientas poner voluntad todos los días para sumar un poquito más de bienestar interior me refiero a eso entonces cuando uno tiene tantas dudas a lo mejor y además está confuso y no sabe que quiere y de pronto cree que las cosas son de una manera y de pronto que la magia negra y de pronto que esto y de pronto que lo otro o un brujo dice esto, otro dice lo otro lo mejor es poner la energía sobre uno mismo un poquito dejar de querer cambiar a los demás, de transformar el mundo empezar por uno ¿qué me pasa a mí? que creo una cosa, después creo la otra ¿por qué estoy en esta confusión? ¿qué quiero para mi vida? empezar a sanar uno ¿cómo se sana, Rodrigo? porque viene la típica pregunta hay miles de caminos para sanar pero cada uno debe encontrar su propio camino interior hay muchos tipos de facilitadores que pueden ayudar en este proceso brujos, llamanes, sanadores, tarotistas profundos que trabajan los arquetipos o un tarot profundo o evolutivo no sé, meditar, hacer yoga, ir a terapia hay cientos, hay miles de caminos pero el camino que usted elija tiene que ser interior cuando uno no sabe qué quiere hacer para transformar toda la realidad que está alrededor quiero que tal hombre vuelva a mi vida, que haga esto, que haga lo otro pero un brujo dice una cosa, otro brujo dice otra ya hice este trabajo, no me dio resultado, quiero hacer el otro deje de querer cambiar a los demás cuando hay tanta confusión lo mejor es no hacer nada se lo digo yo que llevo muchos años haciendo esto porque hasta si usted sigue el camino que podría parecer correcto o blanco no lo va a sostener o no lo va a entender completamente entonces mi sugerencia es que no haga nada y enfóquese solo en sanar, en cambiar su energía y a partir de ahí se ve que se hace después se ve que se hace pero en este momento no importa nada más que que usted esté bien que usted ponga los pies sobre la tierra que usted tenga entendimiento sobre qué quiere, sobre lo que le hace bien sobre cómo transformarse sobre cómo vibrar mejor o sea enfoque el esfuerzo en usted busque el camino, hay un montón de caminos hay un montón de maestros de personas que ayudan hay un montón de material gratuito y a disposición de mucha gente pero hay que tener el enfoque en uno mismo en buscar sanar, estar mejor con uno mismo no seguir enfocando las cosas como quiero cambiar a tal persona para que haga esto, para que haga lo otro no, no porque ese es el problema cuando la persona está confusa usted quiere cambiar al otro pero usted no puede cambiar entonces no usted quiere ayudar a facilitar el proceso de otro bueno, facilite primero su propio proceso que es lo que estoy diciendo el que lo puede entender esto bien el que no lo puede entender bueno, qué va a hacer discúlpeme puede seguir viendo videos qué dice un brujo, qué dice el otro y qué dice el otro y qué dice el otro y va a haber siempre confusión y va a hacer un brujo, qué dice el otro